1 2 3 hola queridos amigos de zona creativa en otro vídeo más bueno como digo casi siempre los vídeos de zona creativa la verdad se han vuelto bastante interesantes bueno pero que vamos a hacer es vamos a hacer una comparación vamos a hacer una comparación de estampar poliamida sobre una remera de 100% algodón y una sublimación común a ver las diferencias que tenemos que vamos a encontrar bueno la remera que tengo es de poliamida hecha con poliamida es de algodón y bueno lo que le quiero es diríamos lo que lo que yo quiero hacer es despejar todas las dudas posibles ya que envió anteriores me preguntaron muchísimas cosas donde se consiguen los insumos mira nosotros somos de rosario argentina y bueno conozco a los chicos de insumos serigráficos donde acá de rosario insumos serigráficos ustedes lo pueden buscar en la web pueden charlar con ellos con facu con leo donde ellos le pueden contar sobre si pueden hacer envíos yo en realidad no sé si pueden hacer envíos fuera encontrar lo que escribieron mucho de perú de paraguay bolivia de méxico escribiendo los chicos bueno a ver si ustedes pueden conseguir el polvo de poliamida el polvo de poliamida que usamos nosotros mucha gente me dijo que hay gente de brasil también que me escribió como que no lo conocen como que no llega tampoco el papel en este caso del papel de secado de secado el papel premium que usamos nosotros de secado lento bueno lo que yo quiero hacer es ahora dentro de un poquito me quiero informar bien cómo hacer envíos afuera y entre todos los suscriptores y bueno y la gente que vaya comentando y dejando de qué lugares y bueno ya con el nombre el usuario de youtube y de dónde es yo voy a averiguar para hacer un sorteo y para enviar 100 gramos de poliamida bueno en este caso 100 o 150 gramos de poliamida vamos a ver cómo es el tema digamos ya que es un polvo puede ser problemático para enviar afuera yo me voy a informar más esto se me ocurrió hoy ya a la demanda que tenemos diríamos de de que hay mucha gente que no lo conoce que no que no sabe lo que el polvo de poliamida yo bueno ya tengo otra otro busito que hicimos una vez y quedó muy bien lo quiero sortear entre ustedes que me siguen que me escriben que están encima siempre que me dicen cosas muy lindas y bueno yo para que ustedes prueben el polvo de poliamida lo vamos como dije anteriormente lo vamos a sortear entre todos los lo que lo que lo quieran diremos y probar para hacer sus propias pruebas y bueno quedate mirando el vídeo donde yo te despejar muchas dudas si algodón o sublimación o las dos cosas bueno ahí venimos bueno lo que le traemos aquí son hojas que me preguntan mucho ustedes yo lo que estoy usando en este momento son hojas morixu premium de secado lento bueno yo me encontrado también que hay mucha gente que no la consigue que no tienen idea de que existen este tipo de hojas son hojas bueno como dije anteriormente premium de la marca morixu de secado lento mucha gente me pregunta también si con hojas normales de sublimación se puede hacer yo lo que le digo dos opciones hoy estuve con tanto mucho mensaje lo pueden ir aplicando automáticamente mientras va saliendo ahí esa es una opción el polvo de poliamida ponen algo abajo y van aplicando el polvo y automáticamente donde va cayendo opción 2 como me enseñó uno de los de los de los oyentes diríamos no como se dice oyente no lo tiene evidentes o seguidores de youtube seguidor que me dijo que él estaba con una hoja normal una hoja normal común de sublimación la pasaba dos veces que quiere decir eso que una vez que salía el logo acá él automáticamente lo ponía de nuevo y salía la hoja y ahí sí aplicaba el polvo poliamida y quedaba muy bien también esa otra opción que gracias a este seguidor este como era un seguidor un espectador de buena zona creativa me lo enseñó y la verdad que es muy bueno porque nosotros en esta comunidad nos ayudamos mutuamente yo agradecidos a ustedes por por el cariño que recibo bueno vamos directamente ya aplicar el polvo le pasó el cero mejor estamos venimos bueno aplicamos el pueblo poliamida creo que me conoce me gusta esta técnica o alguien que me dijo de buena fe no y si damos un cuadrito abajo y como una charolita bueno pero a mí me gusta esta manera cada cual tiene su técnica su la buena también en algún momento la vamos a hacer nosotros aplicamos bien el polvo poliamida para el que no vio no vio mis anteriores vídeos aplicamos bien 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 en todos los rincones esto vuelve siempre al carro así que no sea un problema por no 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 le mezquiremos ahí va las rameras para el nadería folpo aplicamos bien muchos colores por eso como tenemos dos logos el mismo logo con muchos colores lo vamos a ver lo vamos a comparar una sublimación normal y una y un efecto de poliamida en el podón vamos a sublimar una remera de poliéster y vamos a hacer esta técnica de poliamida a ver cuál queda mejor a que le gustaba mejor poliamida o sublimación me dice que las dos muy bien ahí dentro de la cámara bueno nosotros vemos aquí y cuando chupó ahí le tiramos un poquitito más se pon la tinta en polvito lo vamos aplicando vamos a tratar de hacer este paso bastante rápido ya que lo hemos hecho un par de veces pero bueno siempre siempre hay gente nueva en zona creativa no se olviden de de dejar el nombre bueno el nombre de usuario y de dónde son y yo después cuando después cuando a fin de mes de diciembre de septiembre voy a vamos a hacer una un sorteo en vivo una vez que me informe cómo enviar el polvo de poliamida al exterior o ya sea en la argentina ojalá que se lo gane alguien que realmente lo necesite diríamos que no intentó por todas todos los medios conseguirlo no la consiguió para que haga la prueba digamos el polvo de poliamida rinde en este caso en hojas A3 unas 70 aplicaciones y en A4 unas 100 y nosotros estimamos eso hemos hecho pruebas y es según también los logos que ustedes hagan ya que estoy mirando yo les recomiendo también a ustedes esto se llama logo PNG que quiere decir un logo PNG que no tiene fondo se usa yo lo recomiendo mucho para las playeras para las remeras quedan muy bien bueno lo que vamos a necesitar aquí es un pincelito en este caso nosotros tenemos dos dos pincelitos uno finito y uno hubo gente que me dijo si esto se pegaba así cuando queda fuera del logo no es que se pega si nosotros hacemos playera blanca va a quedar como si fuera un plástico así que lo ideal es sacarlo sin tocar diríamos la parte del logo acá estoy tocando la zona blanca ahí se ve como sale ahora le vamos a pasar la pistola acá al ver bueno ahí está creo que se ve como queda queda bárbaro la verdad que este polvo está andando muy muy bien yo estoy usando este polvo esta marca es licra la marca licra también he usado morixu pero me gusta más ya con el paso del tiempo que hemos hecho muchísimas remeras me quedo con este polvo aunque no digamos si tengo que comparar me quedo con este polvo por la textura que ustedes están viendo aquí pero el morixu pero el morixu también anda muy bien las comparaciones son que este polvo el licra o licra lo deja más suave como si no está acá en la remera queda prácticamente lo que se ve donde el morixu lo deja un poquito más grueso por eso prefiero hacer este porque estoy usando estoy usando últimamente este polvo así que bueno este polvo es el que vamos a sortear entre todos los espectadores y bueno juntamos esto y ya directamente vamos a aplicar los dos vamos a comparar la remera de sublimación que ya tenemos el ojito acá enfrente y la remera de algodón quedate mirando el video que venimos ahí venimos vamos directamente a la plancha vamos 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 bueno tenemos la pistola de calor le vamos a una curada una secadita eh así que bueno para que el polvo de algodón se le disperse en la plancha en la placera diremos le damos una pasadita para que ahora ustedes van a ver el efecto que toma eh la solita no pasa nada le pusimos algo con peso porque tiende a doblarse eh tiende a doblarse cuando eh cuando el papel se calienta creo que se pone arreglada más azul luego ver como automáticamente el polvo de foliamida empieza a resaltar, me preguntaron como usamos la pistola a calor, bueno acá yo la estoy usando en el medio, no menos medio, ni fuerte para no quemar el papel, el diseño, el logo, así que bueno, lo vamos moviendo todo el tiempo, si lo dejamos fijo en un lugar si lo vamos a quemar, me preguntaron también si sirve el secador de pelo, yo le aconsejo antes que el secador de pelo que dispersa el polvo para todos lados, que lo apoyemos en nuestra plancha recta, sin tocar, obvio, bajamos la tapa y lo dejamos a un par de centímetros que se cocine solo, un tiempito nomás, simplemente es para que ven como ustedes van viendo la diferencia entre un helado y el otro, eso quiere decir cocinar el polvo de poliamida, una vez que queda cocinado ya no se mueve más, mucha gente me pregunta por la lavada, bueno, yo siempre muestro que tengo remeras de con 50 lavadas aproximadamente, y la verdad que cumple excelente, pasa muy bien el lavado, ya vamos a hacer un videito, yo apenas pueda, vamos a hacer un videito, apenas hagamos una remera con poliamida, la vamos a lavar, la vamos a lavar en vivo para que ustedes vean que, como queda, bueno, ahi estamos, vemos que todo está igual, ahi esta, ahi, ya cuando vemos queda como un arenado, ahi, ya estuvimos, bueno, un paso importante que vamos a hacer ahora, ahi, bueno, un paso importante, vamos a dejar esta tejerita ahi, un paso importante ya sea la remera, cuando ustedes tienen una impresión, eh, y la impresora por ahi es vieja, o simplemente mancha las puntas, y nosotros no nos damos cuenta porque no lo vemos, lo que hay que hacer, en este caso, vamos a agarrar, eh, vamos a agarrar una tijera, o en este caso, eh, una tijera, o una, o una trincheta como le decimos nosotros acá, o un tuker, eh, y cortamos las puntitas, echamos las puntas, para no, porque siempre tienden las impresoras a manchar esto, bueno, en este caso nuestra impresora no lo hace, pero bueno, en total perdemos unos segunditos mas y lo cortamos, eh, así que bueno, simplemente las puntitas, los bordes en realidad, eh, cortamos los bordes, ahi estamos, no nos cuesta nada, en total, esto cuesta, llevo unos segunditos y luego la remera dura muchísimos años, así que las playeras, eh, gente que dice polo también en otros lados, en otros lugares, saludo a todos, toda la gente que nos sigue, bueno, en este caso también vamos a hacer lo mismo, eh, hacemos lo mismo, lo vamos a acelerar ya en el video, la, este loguito, cuando nosotros le aplicamos poliamida, lo dejamos secar unos segunditos, dejamos secar unos minutos, así que bueno, ahora vamos a hacer una sublimación, ya vamos a parar la plancha, vamos a comparar una, vamos a comparar una playera, que ustedes ven el color, la diferencia, entre una, una playera de algodón, y una de poliéster, eh, bueno, ahora vamos a la plancha y ya vamos a hacer la comparación. La adaptamos, playera, logo de sublimación, remera 100% poliéster, eh, 100% poliéster, luego en el algodón, donde vamos a aplicar el poliamida y vamos a comparar las diferencias, eh, esta no está, no tiene polvo de poliamida, simple, común, hoja, también morizu, eh, bueno, lo que vamos a hacer importante, si ustedes inician en este tema, eh, importante es, muy probablemente, cuando nosotros estampamos remeras de poliéster, son más finitas, creo que si se ve el dedo, el dedo, eh, se ve, en diferencia del algodón, que es más duro, bueno, lo que nosotros vamos a necesitar, una hojita común, esta es una hojita 3, normal, un cartoncito, lo que ustedes quieran, lo que sí tiene que ser una base, que haga una base, ¿por qué?, para que no se nos traclu, que no se nos pase el logo, eh, para dejar picadito un poquito, pero bueno, borneamos un poquitito, ahí está, ahí está, disculpa, ahí está, ¿por qué?, porque si no se nos va a pasar, se nos va a pasar para atrás, eh, se nos va a pasar, digamos, la espalda y después queda feo, se nota. Bueno, otra cosa que yo les quiero explicar a ustedes, agarramos, traemos el cuello, traemos el cuello, y acá, aproximadamente, esta es una remera para un niño, un adolescente, así que aproximadamente le vamos a dejar 6 centímetros, entre 5 y 6, yo creo que entre, ahí está, 5 o 6 centímetros, va perfecto, ahí está. Otra cosa que ustedes tienen que hacer, es darle una planchadita siempre, siempre a la remera, a la playera, ahí está, le damos una planchadita, de unos segunditos, yo acá voy a dejar marcado ya para donde va a ir el cuello, ahí está. Bueno, ya la marqué, bueno, le damos unos segunditos ahí, le damos unos segunditos para sacarle la humedad, para que nos quede recta, para que trabaje mejor, lo que vamos a hacer, ahí está, lo que vamos a hacer nosotros es en 190, puede cumplir entre 195, ese rango manejamos, 190, 195 y 50 segundos, eh, 50 segundos, que es una sublimación común, normal, así se debe hacer, eh, eso depende de cada plancha, por ahí hay algunas que lo hacen a 200, otras 180, bueno, yo lo recomiendo, si esta es una infra común, digamos una plancha común, digamos una plancha común, manejamos entre 190, 195 de temperatura, y 50 segundos, bueno, vamos a, aplicamos el logo, vemos que este a la mitad, eh, vemos que este a la mitad, eh, vemos que este a la mitad, si ustedes quieren medir con una reglita, los dos costados, digamos, para que quede parejita, ahí está, yo creo que a vosotros se deberían, ahí está, estos me preguntan que es, me han preguntado que es, esto se llama, teflón, eh, es una tela de teflón, que es que es lo que hace esta tela de teflón, esta tela de teflón, una vez que la aplicamos, sobre, sobre la playera, va, el calor lo va a dispersar por todo el cuadrado de la plancha, eh, y a la vez, nos cuida la prenda, para que no se queme, y, también dispersa el, el, el calor, parejo, bueno, bajamos, esperamos 50 segundos, eh, como es la presión, tenemos una presión media alta, eh, bueno, eh, ya que aprovecho estos segunditos, mandarle saludo, y mucho cariño a toda la gente que me escribe, la verdad que es muy amable, que, yo no tengo, por ahí no tengo palabras, estoy hasta sorprendido, digamos, del cariño, que, voy, voy, el que me conoce, sabe que, contesto automáticamente los mensajes, bueno, que si estoy en el horario laboral, yo lo puedo hacer, pero bueno, casi siempre, os encarga, Jorge Lina, de contestar los mensajes, o yo mismo, y, bueno, no sé, acuérdense de, de dejarnos, abajo, bueno, su, su nombre de usuario, y, y de donde son, después vamos a comunicar por privado, para el que gane, lo vamos a hacer un sorteo en vivo, de, eh, poliamida, para enviar a, afuera, bueno, acá otra cosa que les quiero decir, es, que muchas veces nos ha pasado a nosotros, cuando nos iniciamos en el tema, sacamos despacito, y, acá sacamos despacito, y yo creo que ahí se ve como quedó el, el diseño, quedó bien, quedó excelente, y acá vemos como se transfiere, el lado, yo creo que se transfirió un 70%, un 70, un 80%, eh, pero bueno, quedó muy, muy bien, quedó espectacular, ahora vamos a, vamos a llevar a la mesa, para ver los colores, y, bueno, y automáticamente, vamos a, vamos a agarrar, voy a ver aquí en la hoja, para que sea la hojita, que importa, bueno, esto es una, una remerita de, políster, ven como se estira, creo que el logo quedó impecable, se ve bien, y lo que yo les decía a ustedes, de atrás no se mancha, no se, eso es muy importante, ahí está, así queda una remera de políster sublimada como, decimos a 195 grados, 50 segundos, bueno, vamos con la de algodón, acá estamos con la de algodón, tenemos el logo, que ya le, le pusimos el polvo de poliamida, eh, tenemos el polvito de poliamida ya puesto, así que bueno, lo que vamos a hacer, es rápido, ya marcamos el, el cuello, donde, donde debe caer el logo, ahí está, esto es muy importante, donde le vamos a dar, lo que acá vamos a bajar, es un 10 grados más, eh, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, digamos, eh, no, grados, perdón, lo que vamos a hacer, antes lo hicimos en 195, 50 segundos, la sublimación común, lo que vamos a hacer en algodón, en 190 y 40 segundos, bajamos 10 grados más, al poliéster, el algodón 10 grados más, eh, la poliamida con 40, el logo de poliamida, con 40 segundos, va impecable, así que bueno, ya tenemos la remerita ahí, hacemos lo mismo, ya que se bajó, ponemos el diseño, ya está, bueno, ahí está, lo que hacemos es medimos, medimos para que quede en el centro, ahí estamos, si nos salió el dos lados, ahí está, un poquitito, ahí está, bueno, vamos con la malla de teplón de nuevo, ponemos, esperamos unos segunditos, que está en 185, y si me enfoca, mejor, bueno, yo ya me, ahora vamos a ir, vamos a hacer esto, en 190 y 40 segundos, vamos a comparar, ustedes van a ver como queda el poliéster, en un logo igual, al que vamos a hacer, con, con lo que sea polvo de poliamida, y vamos a ver las diferencias, vamos a ver las diferencias, a ver, y ustedes van a sacar sus propias conclusiones, donde después van a dejar su comentario, un ejemplo, hoy me escribí con un amigo de Uruguay, él, muy probablemente, no consigue el polvo de poliamida, y va a decir, bueno, soy, Pepito de Uruguay, va a dejar, quiero participar por el logo de poliamida, yo después, en ese video, voy a agarrar en vivo, en septiembre, ahora cuando termine septiembre, estamos hoy 5 de septiembre, el jueves 5 de septiembre, a fin de mes, lo vamos a sortear en vivo, vamos a agarrar la bolsita, vamos a poner todos los, todos los nombres en la bolsita, lo vamos a sortear, y yo me voy a encargar de, hacer todo lo posible, para averiguar, como enviarle a ustedes, el polvo de poliamida, para que, para que vean como queda, como queda esta, y como queda esta remera, bueno, ya lo tenemos, vamos, vamos, muchos saludos, para la gente de México, gente de México, muy amable, Colombia, bien escrito, de Centroamérica, Honduras, mucha gente de Perú, la verdad que, después me retan, cuando no saludo, pero bueno, yo me meto solo en el exterior, la gente de Argentina, también, somos de acá, gente de Uruguay, que nombré, hay Belén, que siempre escribe, gente muy amiga de Chile, Brasil, Brasil se está uniendo, diríamos, a zona creativa, que me escribe mucho, bueno, llegamos, lo que vamos a hacer, en este paso, bueno, ya tenemos la remera, la llevamos a la mesa, bueno, volvemos a la última parte, de comparación, entre, poliéster y algodón, bueno, lo que vamos a hacer, es un trapito, con un húmedo, eh, le vamos a pasar bien al logo, para el despegue, que sea mejor, le pasamos bien, 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 en todos los rinconcitos, hoy me decían, en una remera, que me quedé, te digo un poquito, y si, cuando, cuando no se moja un poco, la poliamida, cuesta arrancarlo en seco, así que yo prefiero, es pasarle, tomarme un tiempito más, y pasarle, el trapito húmedo, para un despegue, un buen, un buen despegue, digamos, la poliamida, se aferra muy bien, al algodón, como dije anteriormente, tenemos remeras, donde estamos, nos quedamos tranquilos, que sabemos que, que no se despega, dos, dos. En la galería, folpo, mando los saludos, a los chicos, que van a lucir nuestras remeras, después yo quiero, que me digan, como le dicen, en cada cual es su, en su, país. Sé que le dicen playera, polo. Nosotros acá en Argentina decimos remera, camiseta. Creo que ahí tenemos más o menos que ya está bien para la despegue. Lo que hacemos es despacito de una punta. Vamos sacando. Parejito. Vemos el engomado como queda. Los colores perfectos. A lo mejor un poquitito. Ya lo tenemos. Esa parte quedó pegada. Me está haciendo remerar un poquitito. Pero va. Ahí está. Bueno. Ahí está. Si me sigue la cámara. Bueno. Lo que tenemos de este lado es una remera en sublimación. Y de este lado, acá quedó pegado un poquito el papel. Ahora lo vamos a esperar. Vamos a esperar. Y lo que tenemos de este lado que vemos. Si comparamos. Perdón que me cruce. Primero vamos a romper una hoja. Al través. Así. Al través. Sublimación y folia mía. Creo que tenemos un despegue. Casi un... nos dejó un fantasmita. Simplemente porque... por nada. Pero lo despegó todo. Y acá tenemos la sublimación. Donde... si le dejó un... creo que un 70 o un 80%. Un 30 habrá quedado. Diríamos con 20. Bueno. De la sola hojita. Ya están. Dejó acá la... la evidencia. De cómo queda única. De cómo queda otra. Lo que quiero hacer es esto. Un segundito. Perdón que me cruce. Esto simplemente es papel pegado. Ahí lo sacamos. Por ahí se pegó un poquito de más. Ahí está. ¿Se ven? Creo que ahí se ve. Las... las tonalidades de los diferentes... las diferentes tonalidades. Eh? Bueno. Bueno. Llegamos al final de este video. Otro video más. Bueno. Esta es la del algodón. No sé cómo lo ven ustedes. Después yo quiero que ustedes me digan. Algodón. 100% algodón. Los colores cómo quedaron. Cómo tomaron. Con la misma hoja. Eh? Esto es el algodón. Esto es el algodón. Que lo hicimos en ciento... 190 grados y 40 segundos. Y... El algodón. 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 a fin de diciembre poliamida yo me voy a encargar desde mañana para averiguar todo por si ganar alguien de afuera de américa o bueno afuera de cualquier parte que me escriban me escriben mucha gente de españa también ya les mando un saludo a todos y bueno como siempre digo interactuamos abajo no escribimos cualquier cosa me preguntan estoy para eso les dejo saludos y será hasta el próximo vídeo salió y